El SAT da a conocer que se ha cobrado 155 mil millones de pesos de impuestos a grandes contribuyentes del periodo de enero-agosto, lo que representa 247% más que en 2018 del mismo periodo, donde bueno, esto se traduce en palabras tan llanas como que la recaudación ha sido muy superior a la registrada en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que bueno, esto también se traduce en algo tan sencillo como que las anteriores administraciones no les interesaba cobrar absolutamente nada a estas grandes empresas. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente hacían negocios con estas grandes empresas, lo que terminaba generando de que no les terminaran cobrando ni un solo peso. Por eso vemos este incremento tan grande de 247% y muchos dirán, no, es que estos incrementos se debe a la explotación que está haciendo el SAT a las empresas. Y es que, señores, no es una explotación, sino que bueno, esto le pasa prácticamente a todos. Todas aquellas personas que prácticamente tienen actividad laboral, pues tienen que pagar impuestos. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que ahora el SAT sí se está poniendo las pilas y está haciendo su trabajo, porque en las anteriores administraciones, el trabajo de las personas que trabajaban o laboraban en el mismo SAT era otorgar mecanismos legales para que estas empresas terminaran evadiendo los impuestos que tenían que pagar. Ahora, ¿qué más podemos destacar con relación a esto? Que bueno, uno de los emblemas de esta administración es precisamente incrementar la recaudación, porque ya se sabía desde anteriores periodos de tiempo que pues las empresas o las grandes empresas, que son los grandes contribuyentes, que ojo, para ser considerado un gran contribuyente, tienes que tener un ingreso mínimo de 1.250 millones de pesos por año. Esto es para que tú seas considerado uno de los grandes contribuyentes y eso es lo mínimo. Que ojo, muy poca cantidad de las personas tienen esa cantidad de ingresos. Entonces, ahora, ya que pusimos eso en contexto, ¿qué podemos decir con relación a esto? Que una de las empresas más importantes o las empresas que pues han dicho, ahora sí vamos a pagar el SAT o que han llegado a acuerdos, son varias. Donde tenemos la primera, que es FEMSA, que ha pagado aproximadamente 8.790 millones de pesos. IBM, que son 669 millones de pesos. Grupo Modelo, que eso fue hace poquito, que pagó 2.000 millones de pesos. Walmart, 8.000 millones de pesos. América Móvil, 8.290 millones de pesos. Esto, ¿qué significa grandes rasgos? Que ojo, el problema de la crisis económica que vamos a tener en 2021, que ojo, esto no solamente va a ocurrir en nuestro país, va a ocurrir en varios países. Estados Unidos va a tener una crisis económica muy grande, que incluso a ustedes los invito a que también chequen las noticias de Estados Unidos, porque se harán cuenta que no todo es México y que lo que dice que pasa aquí solamente también pasa en Estados Unidos. También pasa en Alemania, también va a pasar en España, va a pasar en países de Latinoamérica como Brasil. Va a pasar en varios lugares. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tú al parar la actividad industrial de cada país, por más potencia que sea, ¿qué va a generar? Que bueno, no haya consumo, porque no hay ninguna oferta que pueda satisfacer la demanda que se solicite. Entonces, ¿qué es lo que podemos destacar con esto? Que todos los países van a tener crisis económica, no solamente México. Esto no se debió a que, bueno, el gobierno federal no hizo nada. Señores, esto ocurrió porque realmente la caída que íbamos a tener y la caída que tuvimos fue por algo tan sencillo que no hubo actividad económica. Eso, a donde sea, por más dinero que le inyectes, la caída económica iba a estar ahí, eso te iba a traer consecuencias futuras. Porque prácticamente en ese periodo de tiempo, que fueron dos meses, terminas perdiendo cantidades gigantescas de dinero. Además de que para reactivar la actividad económica, sobre todo que México es muy dependiente de Estados Unidos, que es el país que va a tener también una crisis económica muy grande, porque incluso en el primer trimestre, Estados Unidos cayó 32.8%, 33.5%, no estoy muy seguro exacto en esa cantidad. En el segundo trimestre, Estados Unidos cayó 31.4%, 31.5%. Y bueno, en el caso de México, recordemos que en el primer trimestre cayó 17.2%, 17.3%, y en el segundo trimestre cayó 17.9%, si no estoy equivocado. Lo que bueno, aquí lo que estamos viendo es que esto no es solamente un tema aislado de nuestro país, sino que ahora lo que estamos viendo es que estas empresas van a ser parte del colchón para enfrentar la crisis de 2021. Lo cual es muy sencillo, que estas empresas paguen lo que corresponde frente a la ley para de esa forma motivar la caída económica y existan recursos para que se puedan destinar lo que se tengan que hacer, ya sea proyectos, ya sea apoyos sociales, ya sea a mantener precisamente la compra de medicamentos, a pagar pues lo que corresponde a los empleados del gobierno federal o de gobiernos estatales, bla, bla, bla. Entonces, esto es una excelente noticia porque lo que estamos viendo es que la recaudación por parte del SAT es histórica. A lo mejor, los únicos que les moleste este tipo de cosas son a las grandes empresas, que bueno, realmente las grandes empresas tienen pues incluso ingresos superiores a los 1.250 millones de pesos, bastante superiores. Por ejemplo, Grupo Modelo, pues sabrán que las cantidades que esta empresa gana son gigantescas. Recordemos que México es un país que le encanta bastante el consumo de bebidas, pues alcohólicas, donde bueno, pues le termina generando gran cantidad de ingresos. Y ni digamos de fans, o sea que también, pues se dedica a actividades relacionadas con esa, que recordemos que esta es la que también se está poniendo, a que bueno, los nuevos etiquetados, porque dicen que eso va a hacer que se caiga la economía, bla, bla, bla. Que bueno, aquí hay puntos a favor y puntos en contra, pero eso prefiero dejar otro video. Pero por ahora, ¿qué es lo que podemos destacar ya con relación a esto para pues digamos terminarlo? Es que en la actual administración lo que se está haciendo es ir por esas empresas factureras que permitían que estas grandes empresas no reportaran los ingresos que realmente habían obtenido, lo cual generaba que bueno, no entregaran la cantidad de recursos que debían alzar. Por eso en este momento incluso, ya existen órdenes de aprehensión contra personas que trabajaran en estas factureras, o que eran pues personas importantes dentro de estas mismas, e incluso ya existen órdenes también a ciertas factureras, porque se dice, según un reporte entregado precisamente por la hacienda pública, se generó una pérdida, o se generó una pérdida por culpa de las factureras, de alrededor de 48 mil millones de pesos, a lo mejor poco más, poco más, poco menos, pero hasta el momento es lo que se tiene, y estas cantidades son gigantescas, por eso les repito, el problema en nuestro país no se llama precisamente de que no haya empresas que estén invirtiendo, ni mucho menos, no, el problema en nuestro país es que todos vienen a romper las leyes, a prácticamente no seguir las normas establecidas, de que ojo, ok, eres inversionista, vienes a generar recursos para ti, vienes a generar empleo, ok, pero todos los tienes que pagar impuestos, pero lo que es lo que terminan haciendo estas empresas, que recurrían a factureras, terminaban recurriendo a este tipo de cosas, que lo único que hacía era dañar a la población en general, porque los que, en donde recaía la recaudación, o donde caía la parte más pesada era la clase media, que es la que estaba más presionada, porque esta sí tenía que pagar continuamente, pues lo que corresponde frente a la ley, mientras que las grandes empresas no pagaban absolutamente nada, y también las personas que están en una situación económica muy, pero muy precaria, pues tampoco pagaban nada, lo que ocasionaba precisamente que la parte media de estas dos, de estos dos rangos, pues era básicamente la más presionada, por ahora lo que estamos viendo, es que esto va a cambiar un poco, puesto que se está yendo a las grandes compañías, que decidieron no pagar, esperemos si esto se mantenga, porque ojo, si a nuestro país le va bien, pues realmente, pues no importa el candidato, o el presidente que esté, lo que realmente les interesa a los mexicanos, es salir de la situación económica, en la que se encuentran, y también incluso en el informe de gobierno, que bueno, eso va a ser tema de otro video, por el momento, creo que el SAT está haciendo un buen trabajo, y está atacando a las factureras, que es el problema más grande que tenemos, y esperemos si las cosas sigan así, para que nuestro país tenga recursos, para enfrentar el problema económico, que vamos a tener en 2021, y nada, no me queda otra cosa que decir, además que si esto les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse, y nada, nos vemos pronto en otra próxima nota, muchas gracias por ver esto, y hasta luego.